Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Hoy es el Día del Maestro. Muchísimas felicidades, Jorge. El Rostro, nuestro conductor de aquí de Explorando Ando, cumple ya 15 años de ininterrumpidos de dar cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM. Felicidades, Jorge. También sorprendido porque resulta que el gobierno federal les dio a los maestros dos días de azueto, el de hoy y el de mañana. Definitivamente quieren jalar agua a su molino a como del lugar. No va por ahí. Si le apostamos a la ignorancia, excelente. Vamos perfectos para que tengamos un México ignorante. Pero si no, entonces definitivamente estamos al borde del fracaso. Definitivamente hay maestros que merecen la felicitación y otros que merecen el repudio, pues porque no son buenos maestros. También asimismo hay buenos alumnos y hay alumnos rebeldes, alumnos que se contraponen a todas las instrucciones y órdenes de los maestros. Uno, vamos a hablar de varios casos y también los vamos a hacer ejemplificar en algunas historias llevadas a la pantalla grande. Pero antes de entrar a ese tema de películas maestros versus alumnos, vamos a recomendarles dos buenos lugares. Uno, el primero es dónde ir a comer. Ahorita que se vienen las comidas de festejo de los maestros, de las madres, de los cumpleaños, etcétera, etcétera, se preguntarán, bueno, un buen lugar donde pueda comer comida mexicana, barbacoa, unos ricos postres, un buen consomé. Ahorita que se sienten las lluvias, ¿a dónde nos recomendarías, Jorge? Pues bueno, mira, tú decías que, bueno, ya pasó el Día de las Madres, definitivamente, pero está el Día de los Maestros y viene el Día del Padre. Y también viene final de cursos, ya vienen celebraciones en ese sentido. En junio también se acostumbran los bautizos, se acostumbran las primeras comuniones y las confirmaciones. Entonces, sí hay buenas opciones para donde degustar en familia una buena barbacoa en la oveja, la oveja negra. Déjame decirte, Jorge, que yo soy fan de la barbacoa, no podría ser vegana, lo he intentado, no me ha salido. Y la oveja negra es de los lugares favoritos porque tiene ese sabor, ese sabor a barbacoa de horno, a barbacoa rica, este, bien sazonada, este, fresca de pueblo. Huele a penca quemada todavía. Huele todavía a penca de plátano. No, 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 es penca de maíz. Penca de maíz. Entonces, la verdad, muy recomendable el lugar. Bueno, ni siquiera penca de maíz como tal, es penca de maguey, pero bueno, al final es una penca de maguey. Huele a penca de maguey todavía. Huele a penca. Envueltita, muy rica, la puedes ver. Y dónde se encuentra este maravilloso lugar para ir a degustar esta barbacoa? Se encuentra en calle Sabino 213, Colonia Santa María la Rivera, Alcaldía Cuauhtémoc. Sí, la verdad es que vale la pena y échense un ratito sentados tranquilos, buen servicio, se esmeran. La verdad, aquí fíjate que lo importante es ver el esmero, el esmero de la gente. El buen servicio, la atención. El buen servicio, la atención. Si también te quisiera, si tú lo permites, el jueves estuve en un lugar, ¿cómo se llama ese? No, pues, ¿cómo voy a saber yo dónde estuviste? ¿Dónde está Alexander? Pero ya lo habíamos recomendado aquí, es Capital Rough Top. Ah, ya, ya, pues mira, no fue casualidad, de nueva cuenta estuvimos ahí, misma calidad, misma atención, de verdad, no es que vayas una vez y te sorprenda, no, la verdad es que si tú regresas y sientes esa calidez, la calidad de los platillos, yo tengo la costumbre de pedir dos veces lo mismo, hoy voy y luego voy otro día y pido lo mismo. Para ver si el chef estaba de buenas los dos días o de verdad la receta es excelente. O si me dan lo que dejé la vez pasada, ah, mira, ya llegó, pues dásela de nuevo, ¿no? Este, no, la verdad es que sí buena, buena calidad, evidentemente buena calidad en todo el servicio. Bueno, y si ustedes, amigos, están en casita estos días de azueto, estos días de inhabilitación de clases y ya se aburrieron y no tienen nada que hacer, pues les voy a recomendar qué hacer, pues pueden ir a ver una maravillosa obra de teatro que se está presentando en el Foro Meets. Esta obra se titula Un final con beso, es dirigida por Luis Osorio, Luis Osorio y la verdad es que no la he visto aún, pero voy a ir muy pronto y ya les podré contar más. Esta obra lo que busca es revivir los grandes clásicos del cine de Hollywood, así que si van allá a la Plaza Galerías de las Estrellas, al Foro Meets, se toman la foto, la suben con el hashtag, si pasa en el cine puede pasar en la vida real y pues ya lo van a poder compartir ahí con todos los asistentes. Qué bien, qué bien. ¿Qué me ibas a decir, Jorge? ¿Te quedaste así como estupefacto? No, no, para nada, ojalá ahí puedan acudir al teatro, es un tanto complicado. No te inhibas, tú suéltate, dime todo, aquí no censuramos a la gente. A ver, ¿qué querías decir? No, no, está bien, excelente, adelante, tampoco he visto la obra de teatro, vamos a acudir a verla, vamos a tratar de estar atentos. Un final con beso. Así es, de la dirección de Luis Miguel Osorio, en el Foro Meets, allá en Plaza Galerías de las Estrellas. En el Foro Meets, en Plaza Galerías de las Estrellas, sí. Y ahora sí vamos a entrar en el tema que nos compete el día de hoy, seleccionamos un complejo de películas que la verdad son de temas fuertes, son de temas crudos, y por eso, bueno, estas tres primeras películas de las cuales vamos a hablar, pues las hemos como que apartado en un género que hemos aquí hecho en Explorando Ando, que va a ser género espeluznante, porque no entra ni en el género de suspenso como tal, ni en el género de terror, ni en el género de horror. Es un subgénero del terror, definitivamente se ha escrito bastante acerca del cine de terror. Seguíamos con esto del desafío que se lleva a cabo en algunas aulas, no solamente de aquí de México, sino de todo el mundo, cuando se enfrentan estas dos generaciones, maestros versus alumnos. Sí, fíjate que esas, digamos que guerras o apuestas a ver quién gana, quién logra triunfar en estas circunstancias, pues siempre dejan un mal sabor de boca para unos o para otros. Hay infinidad de películas que hablan de este tipo de relaciones, pero tú elegiste unas bastante complicadas. La primera es Tesis. Esta película me dejó helada por el tema, por la crudeza del tema. Esta, déjenme decirles, es una película dirigida por Alejandro Amedévar y en su tiempo, cuando él la dirigió, tenía 23 años. Fue la primer película en tocar y en abordar de manera tan abierta el tema de las grabaciones y filmaciones snuff, que es un género de violencia extrema que se realiza con personas vivas, con personas reales, que no es parte de una actuación, ni de, o sea, bueno, tampoco hay un guión como tal, sino que es violencia explícita, explícita al más alto nivel. Y bueno, en esta época, 1996, cuando salió esta película, no se hablaba del tema y esta fue una película pues bastante novedosa al tratarlo, al abordarlo y pues sobre todo por un joven tan prometedor y tan joven que ni siquiera había terminado para ese entonces sus estudios en cinematografía. Y como más tarde declararía el mismo Alejandro Amedévar, pues ya no le interesaría continuar o terminar sus estudios, pues ya se dedicaba como tal a dirigir y hacer películas, que era lo que más le gustaba. Y en alguna entrevista, él comentó que lo que realmente iba a lamentar de no haber terminado la carrera, pues era no poder en un futuro dar clases de esto que más disfrutaba. Pues fíjate que es una combinación interesante porque justamente a los 23 años él deja los estudios para filmar esta película que se llama Tesis, bajo un esquema doble. Por un lado es la parte formal de la educación de Ángela para poder titularse y quiere hacer una investigación respecto de la violencia de las imágenes. Y por el otro lado, Tesis es justamente el acercamiento profesional del director a un mundo que no conocía, que era un mundo del cine, en el cual tenía él que demostrar que tenía la capacidad de hacerlo. Entonces, la película Tesis cumple dos funciones, evidentemente llevar a cabo, materializar el guión, y por el otro expresar de manera muy suavecita, que a veces los maestros no son tan maestros como en apariencia creemos. Entonces, sí, sí, Tesis tiene dos aspectos, además de que aborda el tema, como tú dices, de las películas o las filmaciones snob, que expresan violencia de alto grado a partir de situaciones reales, no son actuadas, son situaciones reales. Entonces, marca un ícono a partir de la proyección de la película en un subgénero del terror que incluye, como tú lo decías, suspenso, incluye terror y esta parte que se denomina espeluznante bajo imágenes muy claras y explícitas de violencia hacia el, bueno, no solo hacia el humano, hacia los animales también, y que fue en un momento prohibida y sesgada en su proyección comercial. Sí, claro, en varios países, tales como Argentina, Francia, México, fue recortada. Esta película en un origen tenía una duración de dos horas cinco minutos y, sin embargo, bueno, en estos países le recortaron algunas escenas por considerarlas demasiado violentas y la dejaron con una duración de 116 minutos. Entonces, chequen, chequen bien, donde la vean, la pueden ver en Roku TV y me parece que ahí está completa. Es la duración de dos horas cinco minutos. Entre las curiosidades que vamos a encontrar en esta película de tesis, fíjate que Alejandro Amedeva trabajó en el guión con Mateo Gil, que también trabajó con él cuando escribió el guión de Ojos Bien Cerrados, una película maravillosa que, por supuesto, aquí en Explorando Ando ya comentamos. Si no la has visto, búscala en los videos de Explorando Ando. Y ellos escribieron el guión de esta película de tesis pensando en que el personaje principal de Ángela lo podría interpretar Penélope Cruz. Penélope Cruz, pero no quiso. Sin embargo, ella, pues, ya estaba teniendo bastante despunte en Hollywood, rechazó esta oferta y tampoco le gustó mucho la idea del tema. Argumentó que era muy violenta. Argumentó que era muy violenta. Y, pues, finalmente, el personaje de Ángela fue interpretada por Anna Torrent, que me parece extraordinaria su actuación de principio a fin. Hay varias escenas que realmente te confunden entre la realidad y su sueño. Está bueno ese tipo de suspenso. Y lo que me comentabas, Jorge, el nombre del profesor Jorge Castro en realidad sí existió y fue un profesor que tuvo Alejandro Medevar en la Facultad de Cinematografía. Y, pues, resulta que este profesor nunca lo aprobó en la clase de realización cinematográfica. Y, pues, él en venganza le puso el personaje del profesor malo a Jorge. Lo nombró como ese profesor Jorge Castro. Y entre las otras anécdotas, fíjate, Jorge, que cuando Alejandro Medevar estaba presentando su película, Tesis, en varios festivales, se encontró a uno de sus profesores también de la facultad como crítico de su película. Y, pues, ahí curiosidad, le dijo, oigas, joven, ¿y por qué no había ido a mis exámenes? Profesor, pues, estaba dirigiendo mi primer filme, mi ópera prima, ¿no? Otra película que también es buenísima, tiene una actuación fenomenal del profesor de matemáticas, es la de Con ganas de triunfar. Esta película es de 1988, fue dirigida por Ramón Menéndez y también está basada en una historia real. Esta película sale el actor Edward James Olmos como el maestro de matemáticas y me gustó mucho su actuación porque al verse imposibilitado de que lo entiendan, de que le presten atención, empieza a manejar el mismo lenguaje de violencia que manejan sus alumnos, un poco en tono de mofa, un poco en tono sarcástico, pero al final le prestan atención y se ponen a estudiar matemáticas, ¿no? Es como un grito desesperado del maestro que trata de darles algo de conocimiento que les haga salir de ese medio tan violento en el que viven, de pandillas, de drogas, de trabajos, pues, mal remunerados, de toda la cuestión, pues, que viven tantos alumnos. Uno está donde puede estar, no puede sacar a alguien de su ambiente sin otorgarle un ambiente más confortable. O sea, que hay un punto muy complicado. Nosotros pensamos que la gente que no va a la escuela es ignorante. No, solo tiene una educación no formalizada. Punto. Nada más. ¿Qué te da la escuela como tal la estructura formal de la educación? Pues, el reconocimiento social. Es el reconocimiento social lo que estás pagando en una educación formalizada. Sin embargo, las experiencias de vida nos han demostrado que no necesariamente requieres una escuela formalizada para poder saber, aprender y, sobre todo, reproducir ese conocimiento. Tú dime, ¿cuántos músicos han estudiado y acaso cuántos han superado a Mozart? Pues, yo creo que también son épocas distintas. Quizá ahora, con la inmediatez de las tecnologías, se valora un poco menos la composición y, pues, sí, el dominio de un instrumento que es bastante complejo y se requieren varios años de entrenamiento, de disciplina, de persistencia. Sí, de España, de España, de tesis, nos pasamos a Estados Unidos, a los barrios de… Del Bronx, de Texas. De California, de California del sur, por decir, de Estados Unidos, con la cultura latina, con la cultura… De cholos. …segregada, segregada de la cultura norteamericana y con la idea de generar una estabilidad social. Vamos con la siguiente película, porque todavía tenemos el top de películas maestros versus alumnos. La siguiente película es una película que yo, sinceramente, no recomiendo por el tipo de violencia tan explícita. Es una película que te deja un sabor un poco amargo, un poco agrio, porque es muy fuerte. No, la recomendaría para personas que no tengan la suficiente sapiencia de ver que es una película, que es ciencia ficción. Esta película se titula… Bueno, sí, ¿no? Clase 1984. Clase 1984. Clase 1984. Basada en hechos reales. Que se dirigió y salió, pues sí, a la vista de todos en 1982. O sea, es una película con un concepto futurista de lo que eran los jóvenes en Canadá, porque es una película canadiense dirigida por Mark Lester, Lester, y pues está basada también en hechos reales, Jorge. En la época de los 80 se vivió también una época de violencia por parte de algunos grupos. En este caso de la película se manifiesta el grupo de punks que visten así con chaquetas negras, picos, son como estoperoles. Sí, aquí habría que identificar que la imagen cinematográfica acerca de un grupo no necesariamente representa la idea general o generalizada de un grupo. O sea, si tú pones a un indígena norteamericano que le corta el cabello a un blanco norteamericano, pues vas a pensar que todos los indígenas norteamericanos cortan cabello. No, es solo una representación cinematográfica… De un caso aliado de los punks. Sí, claro, yo andaba de punk, entonces, oye, en los años 80, justamente… Justamente cuando salió esta película, imagínate la gente que te veía lo que pasaba. Sí, yo andaba aquí con mis pelitos acá, todo pintado, con piel y con cadenas por todos lados. Y esa es la parte de la película que no te gusta, que estigmatiza al grupo punks, como grupos violentos. Sí, sí, yo no estigmatizo a nadie, por eso hace rato antes de que nos fuéramos a hacer una imagen de la sociedad, espérame, pues también dentro de todos estos desviaciones de actuación humana, pues también está psicopata americano, o sea, tenemos los dos extremos, los blancos también son violentos, los negros son violentos, los amarillos, los azules… Cualquiera puede ser violento. Los verdes y los morados, no importa que seas millonario o seas pobre, en este caso tocó… ¿por qué? Pues porque para los años 80 esa idea cultural representaba una negación hacia la sociedad economista, hacia el capitalismo, y también era una segregación social. O sea, los punks estábamos un poquito más alejados de ciertas convivencias sociales, todos te veían vestido de negro y no te dejaban subir al camión, o se quitaban de ti, entrabas a un centro comercial y te veían feo, pensaban que ibas a entrar a robar, entonces no, porque igual entraba uno punks de negro y también entraba una señora bien vestida y iban a lo mismo, o sea, es una cuestión de identificar solamente ciertos aspectos o momentos en las etapas de las sociedades. Bueno, esta película, clase 1984, fue filmada en Toronto. Predijo el uso de detectores de metales en las escuelas, cosa que ahorita en Estados Unidos ya se da. Dio lugar a dos secuelas más de películas que retratan este tipo de problemáticas entre maestros, alumnos, y estas fueron clase de 1999, el sustituto también lanzada en 1994, y pues es la historia de Andy Morris, un maestro de música que tiene, pues es una persona buena, no tiene virtudes como la paciencia, la vocación, la honestidad, la apertura con sus alumnos para apoyarlos en esto de hacer un concierto o para la escuela. Y se enfrenta justamente a un grupo de alumnos que son, pero de lo más violentos, terribles, están pues envueltos en pandillas, son narcotraficantes, venden dentro de la escuela drogas como cocaína, y pues el líder de esta pandilla es Peter Stigman, un chico que aparentemente es genio porque toca el piano de manera magistral. Que además es blanco y es rico. Es blanco, es güero, es de ojos, pues físicamente podría ser atractivo, sin embargo, bueno, su locura y su violencia, pues lo que generan es una antipatía ante el espectador, también su hipocresía, porque tiene una cara ante el director, tiene una cara ante su madre, ante el policía, y otra muy distinta ante el profesor. Es una persona maquiavélica en toda la expresión. Sí, aquí ya es una lucha abierta, es una lucha abierta alumno, maestro. Y llega hasta las últimas consecuencias, o sea, este es un viaje del héroe donde jala y lleva al límite más recóndito de sentimientos de venganza a una persona buena, porque el maestro es una persona buena, es una persona con vocación de maestro, ama enseñar, quiere apoyar a sus alumnos y sin embargo, este alumno le hace ver su suerte, le hace las peores atrocidades dentro de su vida personal y pues él termina vengándose de toda la pandilla y obteniendo esa venganza, ¿no? Sí, hay dos personajes, el maestro, él de música y el maestro de laboratorio de biología que hace experimentos, bueno, investigaciones. Tiene a sus animalitos en su laboratorio. Con animales, razas menores, pero que también van contra este maestro que al final en una clase saca una pistola y los pone. Sí, o sea, les hace una… Las respuestas excelentes hacen. Sí, un repaso a punta de pistola, literal. Y aparte es una película que retrata la desesperación de la frustración de un maestro que da todo por sus alumnos y lo único que espera es que le pongan atención, ¿no? Que alguien, que al menos uno, sea una persona atenta a sus clases y tenga esa hambre de conocimiento. Y desafortunadamente ya está a punto de jubilarse y, bueno, lo sacan de sus casillas estos jóvenes violentos y él, pues no le queda otra y dice, mira, pero sí están respondiendo. O sea, lo chistoso es de que mi técnica está funcionando, ¿no? De haber sabido. De haber sabido. Lo hubiera aplicado desde un principio. Clase 1984, una película canadiense. Sin duda tienen que verla. No la recomiendas. No la recomiendo. Más que para mentes realmente ya críticas formadas que entiendan el concepto de esta película, ¿no? Clase 1984. Fue comparada en su época cuando salió con Naranja Mecánica de Stanley Kubrick y también con Escape de Nueva York. Son temas similares que abordar. Fíjate que la de Escape de Nueva York, muy buena. Clase 1984, muy buena. Naranja Mecánica, 1979 promedio. No, me gustó. Me pareció... A esa sí me pareció muy mafufa. Y efectivamente, pues es una mafufada. Pero no me pareció tan violenta. De verdad no me pareció tan violenta. No, de 1984. 1984. Ni como tesis. O sea, sí, es que es otro concepto de violencia. Desde el principio le echan sangre en la cara al profesor cuando él se acerca a ver si les pasa algo, si están bien, si necesitan ayuda y le responden con un acto de violencia y después matan a todos los animalitos del profesor de biología y amenazan al otro muchacho que fue testigo del que se suicida. Ay, no, una cosa horrible. Fíjate que hay dos películas más que supongo que vamos a hablar en el siguiente programa. El sustituto, el director, Sí, bueno, vamos a hacer una rápida, un rápido recuento del top 10 de películas maestros versus alumnos. Esta película de la que hablamos, clase 1984, fue clasificada, clasificación X, por la violencia. Entonces, bueno, nada más imagínense. En este top de películas maestros versus alumnos está La Sociedad de los Poetas Muertos, una super película, si no la han visto, véanla. Matilda, el sustituto, cadena de favores, Carrie, de 1976, por favor, la original, Escuela de Rock, de 2003, documental Nova School of the Future. Este es nuevo, de Netflix. El profesor del violín. Excelente. Al maestro con cariño. Cuidado, al maestro con cariño, mucha violencia también. El director, 1987, cadena de favores y malas enseñanzas. Yo pondría también a Kung Fu Panda. Excelente. Excelente. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Vamos a seguir la próxima emisión de Explorando Ando con películas de maestros. Así que si vieron una que no mencionamos, pónganla en los comentarios. Y si tienen un maestro, valórenlo. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.